llega el borrachito con mil historias moncho artuaga oye vendrá con potoco vendrá con jonito perce yo creo que no no creo que venga molestar está con la tuca pero vendrá lo que pediste lo que te llegó hola ahora que fumigar a esa casa para los ácaros pero la pareja de costa rica todavía está ahí o se fueron ya los que se fueron fueron los de bolivia los de bolivia se fueron los de costa rica vienen este viernes ya vienen de tan lejos para la casa de moncho quién se mete ahí jonito cómo estás para mí un perro no se vive se sobrevive hay que estar aguchado y pendiente a todo eso es así papá estás clarito hoy estás clarito hoy eso me da una idea de que estás bien clarito hoy le digo a mis soldados que no se entretengan en los celulares te envuelve en las redes sociales y te cae el enemigo para mí los que están en el bajo mundo que estén tienen que estar pendiente a eso lo que habla es alí pamela de molucos ríos de la punta el sistema pero es que queda bien qué pasó papá para mí yo creo que ayer coincidimos en la noche por un minuto no nos fuimos de frente para mí como es la cosa que hay anoche que casi coincidimos para mí anoche porque dónde andaban estuve en el supermercado y la gondola de la carne estaba vacía y porque tú dices que ibas a coincidir exacto yo no fui al supermercado hoy y anoche hay que decirle a los empleados que te pongan un límite de carne para mí como las aguas en los compañeros de salos no se atrevían a dormirse en la siestecita por miedo a perder su merienda contigo para violar todos dormíamos todos dormíamos en la siesta en nuestros mat había unos mat los azules y rojos los azules y rojos que tenían un forro de batman superman superhéroes y esas cosas en el caso de que le pusiera un forro porque hay unos que se quedaban así en el plane plástico y pero se ponía se ponía había que coserlo exacto no venían no no los vendía este sus meriendas estaban a salvo y yo llevaba las mías y cada cual tenía los suyos mira cállate la boca estúpida la lonchera de ali tenía más mercancía que la cafetería del experto vamos a ir a no ya estaba macho el tío el inventario era macho te quieres callar ya me voy a yo estoy loco porque te estoy loco porque te perdí un millón te cortó te cortó este ponme a Moncho este Junito por favor ya le buscara mucho por favor te lo voy a agradecer hermano gracias que tipi diablo no le ríe la gracia no le ríe la gracia que uno le da penita que penita de que la pena de amiga de Moncho Moncho está pronto terminar de hablar con el fumigador para mí ok pues nada que hacemos nos llama Morita porque yo no quiero hablar no queremos hablar contigo a mi paciencia mira Cristófero y Leonardo aparecieron para mí van 18 días Cristófero y Leonardo no aparecieron buscamos la laguna y también lo buscamos la ciudad deportiva Roberto Clemente y no aparecen para mí habrán caído en el apartamento de Jeffrey Dahmer entraron y nunca salieron en el apartamento de Jeffrey Dahmer debe estar en un container con ácido ay mi Dios mío no te rías de eso no 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 es una serie que mire si usted quiere hacerse un favor a su vida y no dormir bien vea Dahmer para que usted vea vea la historia de Jeffrey Dahmer un asesino serial en Estados Unidos pero en este caso los de Junito son unos no son unos cocodrilos pero hay que poner hay que poner hay que ponerle un alerta este verde o algo así que se puede comentar en radio que estamos dando 100 de recompensa para mí o para Leonardo y Christopher mira pero es que eso no se puede comentar en radio papá porque no o sea eso no es un perro que se perdió este un cocodrilo un caimán que es un animal exótico eso no se puede decir en radio papito Christopher mide seis pies de largo tiene los ojos de la mano y los dientes como el gorito de internet nadie le va a meter en mano mira y Cristian Leonardo y el otro Leonardo es más rubio y le encantan los hombros con tu clavícula está puesto para los hombros con clavícula y al otro le gustan los tobillos con batata le tiramos ahí rápido un molde escaso mira este Leonardo la clavícula se la come como si fuera galita deje hueso 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 hasta el tuétano mira este qué bonito qué bonito qué hace disculpe para mí está barato con mis palomas mensajeros te van a contestar las tengo 24 7 buscándome a Christopher y Leonardo y están cansadas tienen en vigilancia Andito claro buscar a cada rato a esos tipos que no aparecen en ningún lado la madre es decirle que tienen que tener paciencia dale díselo literalmente paciencia a little patience para mí tienes que ser más responsable cuando te prestes las cosas que habla tú de responsabilidad si lo tenía aquí se desapareció y usted con ese intraisal en esta casa mano se pierde todo hello moncho por fin brother qué está pasando muchacho todo bien cómo tú estás mamá estás bien todo aquí yo estoy resolviendo un par de cosas aquí en casa muchacho pero qué pasó tú estabas con un fumigador ahí que nos estaba diciendo Junito sí estaba hablando con el fumigador que el viernes me cayó una pareja de Costa Rica y entonces estaba en el cuartito del Miami pasando en un mapito y tú sabes cómo es para tenerlo limpio oloroso entonces me pongo a chequear detrás del gavetero una línea como de comején que llega el closet y cuando era el closet habían tres mangostos y una de ellas recién parís encima de uno zapato el difunto vuelo mío entonces ahí yo tuve que llamar que la que viniera aquí y resolviera hecho pero cómo que resolviera eso porque llamaste a otra persona al fumigador porque habían tres mangostos y una de ellas parís allá pero tres mangostos en una casa más el comején más los hácaros pues es un desastre suzológico yo estaba del gavetero salía de comején para el patio el tío perdón para el closet y cuando habló del closet habían tres mangostos y una de ellas parís ahí encima de uno zapato grande abuelo ahí qué es esto una mangostos parís Dios mío padre sí hermano ya tú sabes y llamé para que viniera a resolver eso y ahí está bregando el fumigador con ese reburo bueno ya tú sabes cómo es la cosa poniendo esto para adelante muy mal muy mal de verdad que tú tienes que ponerle en tu vida ahí en esa casa y ya tú sabes y todo bien muchacho gracias a Dios está de viaje está de viaje gracias Jacinta me dijo que vio en la red que está de viaje está grabando las cosas pronto se va a enterar por Molusco TV yes consiguiamos un cinquillo para estrellarme los dientes ¿qué te pasa a ti anormal? ¿qué te pasa a ti? te hablas de estupidez o sea normal hello tú tienes que acabar mucho mira de verdad te vamos a dar un consejo que no nos has pedido tú tienes que enderezar tu vida y sacar y sacar a toda esa gente de tu casa chico ahora mismo entra y sale que tú tienes el tiempo por eso corazón se está gritando desde el frente desde la acera que duerma ahí hace como 4 o 5 meses que ella viviendo ahí en la acera lleva un año ya lleva un año por ahí mismo con la guardia monga lleva un año te tiene de cherry este moncho siempre con tanto regulo y está hablando de una estupidez ya tú sabes y uno aquí bregando con todo esto aquí en casa ¿qué se puede hacer este corazón? mire yo no sé cómo Jacinta aguanta tanto la verdad ¿qué es eso? hay el fumigador que se sentó en la cama y luego a Carlos le hicieron la llave a Randy Orto y se cayó siempre a un ejercicio mira de verdad que ¿quién aguanta esa vida? no sé nadie de ojalá no sé papá como no lo reconoce ya tú sabes es que te digo una cosa mamá es porque no lo reconoce o sea que ya contigo es tan cool a ti no te atacan son de la casa yo soy el dueño de la casa entonces ahí pero cuando no reconoce esos son pobres con pípulos a caro ese te digo que uno no tiene control de ellos la llave de Randy Orto ya tú sabes y te digo una cosa no sé que una va a meterme en otra y en contra del reloj porque el viernes tengo que tener ese cuartito del bien bilito el viernes es cumpleaños el viernes es cumpleaños en Llego Bigote un pari un pari bravo un pari bravo es que es para allá cumpleaños 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 este viernes vamos para allá el VIP tengo el VIP y tengo unos tabaquitos ahí también para los muchachos y toda esa coche ya tú sabes dale pues hay que llamar el colillo a Camachito y a Saltamonte no Camachito déjalo en la casa no lo invitamos no lo invitamos no lo invitamos es el incordio es el incordio no lo quieren no lo quieren de lejos lo queremos más no mara para ahora mismo yo te revolúo porque no encuentro el rifle de gocha que me prestaron los muchachos y me están me están ajorando llamando que se lo devuelva que van a jugar hoy mano ya tú sabes no y que eso cueste un billetito por hecho no el rifle de gocha eso cuesta cuesta un par de pesitos por hecho entonces me lo prestaron una pareja con el intrisal aquí yo tengo que entregarle eso porque no me prestan más las cosas hombre que escuche como un quejido un quejido no sé ¿qué pasó abuela? pero que tú haces chica pero porque tú te pones con esas cosas sabiendo que yo estoy en 20 revolúches ¿qué pasó? bendita abuela voy ahora espérate hello ¿qué pasó? ¿qué pasó? mira hablamos después chico de corazón hablamos después ¿qué fue? ¿qué pasó? pues que abuela se puso a trastecerse con el rifle de gocha y se disparó una de las trompas ahí me raya yo pate estoy voy ahora mira llévatelo Felipe ya con revolú está acá con los reyes de la puta toito te lo gan ¿qué pasó?